Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos aquí en el Hotel Marqués de Minas y los invito a que pasen a ver cómo está este hermoso hotel. Ya dijo, ya dijo. Bien, Dalia, pues ya estamos pisando lo que es un monumento histórico del siglo XVIII, también es reconocido por el INAH y como podemos ver tiene una estructura similar a lo que hemos visto anteriormente con esas estructuras de un patio central. Es un poco de historia que podemos conocer aquí y vamos a seguir disfrutando de este bonito hotel Marqués de Minas. Ándale, súbete al caballo, a ver qué montes. Bueno, y ahora les voy a mostrar un lugar que, bueno, es una sorpresa a todas las mujeres, nos encanta, nos fascina, más cuando estamos estresadas. No sé, síganme. Bueno, este es el spa Nogales Minas, el mejor lugar para cuando después de un día agitado, de estrés, que subiste todo el día afuera conociendo Islán y pues el calor. Venirte a relajar aquí con un baño de espumas, con los aromas, todo esto la verdad te relaja mucho, es un lugar muy cómodo, lo podemos ver. Y pues para pasar un rato a gusto y de relajación. Y bueno, ahora vamos a otro lugar, a otra sorpresa que les tenemos. Síganme, no se queden. Bueno, y mientras voy a investigar qué más sorpresas tenemos arriba, los dejo con mi compañero Chuy. Y aquí en Marqués de Minas, pues no todo es relajación, también hay para los amantes del ejercicio. Y aparte de disfrutar de la relajación del spa, de los masajes, pues también hagan ejercicio. Actívense, es bueno, es sano, se los recomiendo. Y una sorpresa más que nos brinda este hermoso hotel es el área de Villar, donde también los hombres pueden venir a relajarse aquí a gusto. Bueno, y otro de los tantos atractivos que tiene este hotel, y es una de las favoritas de la familia, es la alberca que está aquí arriba, en la terraza. Y pues, nada mejor para disfrutar de la tarde. Bueno, amigos, y como ya pudimos ver, este hotel Marqués de Minas es el mejor lugar para pasar una estancia acogedora, divertida. Queda entre la calle Justo Barajas y Prisiliano Sánchez. Están invitados. Marqués de Minas, abre las puertas para ustedes.